Muy bien, ahora vamos a hablar del tiempo, qué va a pasar, habrá sol, no habrá sol, Gaby. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cecilia Juan, muy buenas noches para todos. Y sí, seguiremos con temperaturas realmente muy agradables y a pleno sol. Si bien todavía tendremos algo de nubosidad durante esta noche y durante las primeras horas del día viernes, luego esta nubosidad se irá desplazando rápidamente hacia el este, el viento seguirá soplando del sector norte, ascenso de las temperaturas, 15 grados será la mini manera urbana, 13 grados en áreas urbanas y una temperatura máxima que rondará los 26 grados. Atención que el día sábado cambiará el viento al sector sur y esto va a generar aumentos temporarios de nubosidad, pero por el momento sin lluvias, no hay probabilidad de lluvias por el momento. 16, la mínima, 26 grados será la temperatura máxima. El día domingo, con vientos que seguirán soplando del sector este, 26 grados la temperatura máxima y atención que tendremos nubosidad variable, pero hacia la noche del día domingo se espera la probabilidad de algunas precipitaciones. Así que hacia el final del fin de semana ya desmejora el tiempo. En el resto del país, en el norte argentino, desmejoran el tiempo sobre el noreste y atención que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un informe especial porque entre el sur de Corrientes, el norte de Santa Fe y el norte de Entre Ríos, allí durante el fin de semana se van a registrar precipitaciones acumuladas bastante importantes, entre 70 y 130 milímetros. Esto va a suceder durante el fin de semana y ya a partir de mañana desmejora el tiempo prácticamente en toda la región, con la posibilidad de tormentas, algunos chaparrones, con la continuidad de elevadas temperaturas máximas de 29 a 32 grados. Sobre el noroeste argentino, allí aumentos temporarios de nubosidad y mucho calor, 34 grados la temperatura máxima en el sur de la región. En la región de Cuyo, desde allí hay aumentos temporarios de nubosidad, condiciones de algo de inestabilidad entre San Luis y sur de Córdoba, como está sucediendo en estos momentos, donde en el sur de Córdoba se registraron algunas tormentas con granizo. Continuará mañana también con aumentos temporarios de nubosidad toda esta región y tiempo inestable, especialmente en el este de Mendoza y en San Luis, pero con la continuidad de elevadas temperaturas máximas de 28 a 30 grados. En la zona centro, atención que desde el sur de la región se acerca una perturbación y esto va a generar desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, especialmente en el norte de La Pampa, centro de Buenos Aires y luego extendiéndose hacia la costa atlántica bonaerense hacia la noche, con la probabilidad de algunas tormentas. En el norte de Buenos Aires, sur del litoral, aumentos temporarios de nubosidad, pero con buen tiempo. Recuerden que las tormentas que se registraron en estos momentos en el sur de Córdoba irán hacia el sur de Santa Fe, así que durante la mañana en el sur de Santa Fe posiblemente tengan algunos chaparrones, pero mejorando rápidamente. Y en el sur argentino, allí es importante el ingreso de aire frío y es importante también el viento muy fuerte que soplará del sudoeste en toda la región, con temperaturas realmente muy bajas, entre 2 y 3 grados bajo cero, además con la probabilidad de nevadas. En el norte patagónico, en cambio, todavía permanecerá el tiempo bastante calvo, especialmente en la costa de Río Negro, donde allí se anticipa máximas de 25 grados con vientos intensos del noroeste. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.